¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a With For Fun. Yo soy vuestro gamer, el fumeta, gelo, gelote, en directo, aquí en GTA. Estaremos esta noche con Sommelier y NK-kun, alias Diego e Enrique. A ver qué se cuece en los mundos de GTA. Ay, estoy extremadamente cansado ahora mismo del trabajo. Me he cortado medio pulgar, no medio, pero un cuarto del pulgar me lo he cortado en el trabajo. El dedo índice izquierdo me lo he quemado. Ha sido un día bastante jodido en el trabajo. Así que vamos a desestresarnos un poquito, ¿verdad? Vamos a desestresarnos y vamos a fumar un poco, ¿verdad? Nos hace falta fumar. Nos hace falta fumar aquí, a este. Esperando un segundo que estoy aquí con el Marvel. Marvel Strike Forge. Oh yeah, motherfucker. Venga, ya me dejas aquí en el puto puerto. A ver. Yo ando. Así estoy, así, así. Voy a empezar. Gracias. Me voy a hacer una pipa primero. Antes de nada. Me voy a hacer una pipa de descansar. ¿Esto qué es? Esto es mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Puta madre! A ver. Vamos a echar esto fuera. Vamos a hacer un poco el cafre. El GTA. Que nos lo merecemos hoy. ¡Ay! Ahí vamos. A vuestra salud. A ver. A ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Guau! ¿Qué dices? Hay dos deluxos. Hay dos putos deluxos, tío. Hay dos putos deluxos. ¡Guau! ¿Qué dices? Voy a la oficina. 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 ¿Por qué me puso acá? No lo entiendo. Tengo que ir... Tengo que ir primero acá. Acá, sí. ¡Guau! ¿Qué dices? Hay un tanque, además. Necesito música. A ver. Esto, esto. No sé si la escucháis, pero... Mola, mola. Mola tecno. Aquí un poquito de tecno. Y un poquito de conducción temeraria. Con las largas puestas, joder. Buah, me duele un huevo el pulgar cuando aprieto el L3, eh. Solo os digo eso. Ahí va la hostia que me voy a meter. Uff. Esta moto es una... O sea, esta moto no. Esa cámara es una puta mierda la que está ahí. Uff. Casi me cómola. Desafío sobrevivir a la caída más larga. Comenzará dentro de poco. Cae la distancia más larga sin morir. Es mejor... Eso pasa en las... Se hace en las montañas, eso. Como cuando me caigo yo con la moto. Que voy rodando toda la ladera. Eh. Que temazo, por Dios. Bien. Como me encanta... Engañar al sistema, tío. Ahí, ¿ves? Como no tenía que pasar por ahí. Uf. Vale, mira como lo veo ahí. Voy por el medio. O... De velocidad, ahí. Coño. O... Pues que temazo, tío. La verdad, la radio esta que pusieron de... Los santos underground. Tiene unos temazos brutales, eh. Nierda. ¿Cuánta pasta tengo? 882.000 más 65.000. O sea, 900. Voy a tener casi un millón. Vale. Uf. Qué rico. Me había pasado salida. Eh, ¿dónde ibas tú, mamón? Me va engañando al sistema otra vez. ¡Plaska! Toma, toma, toma. Caballito invertido. Te voy a quemar un poquito de rueda aquí. ¡Dios! ¿Por qué me invita el tío al hangar? Un círculo perfecto, eh. Míralo. Mira qué bien queda aquí escrito en el... ¿Eh? Un auténtico círculo perfecto. Todo el mundo. Que sí, que sí. Casino, casino. ¿A qué coño quiero ir yo al ático? A ver si nos toca el coche en directo. Porque el mañana... Mañana no. O sea, el 9 no. El 10 lo cambian. El 10 o el 11 lo cambian. A nuestro amigo en Kingkoo le tocó el coche. ¿Qué suerte tiene? Y eso que no hizo el truco. No lo conocía el truco de la desconexión. ¿Dónde está el coche? Vamos a ver. Vamos a ver. Está ahí. Entonces... Despacito. ¡No! Muy despacio. Le di... Demasiado despacio. ¡No! Hostia, bueno, 20.000 fichas, ni está mal. Pues ya llegó al millón ahí, eh. Buenas noches. No, 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 no. No le hagan cartas de invitación. Me equivocé de botón. No, no le hagan cartas de invitación de este... Vale, vale, vale. Estaba poniendo sobre lo de la casilla del audio para que no estés pasando los videos de que te ríes solo. Ah, bien, bien, bien. Así me gusta. ¿Ves? Estaba viendo tus videos y neta sí encontré ese video de donde estabas riendo solo. Sí, nada, está. Parece... No, no sé qué onda. Pero es avisado. Verdad, que son muy raros los videos de cuando se me escucha hablando solo. Es que parezco retrasado mental. Parece que no. Que tengo un amigo. Parece... Parece que en realidad sí que estoy solo. Y que estoy hablando solo. Que parezco... Que soy sí, que me invento a la gente. Parece que me invento que estoy jugando con alguien. Sí, sí, sí. Aparte, se sale muy natural. Se ha perdido la tensión. He tenido un error de construcción. Me tiro para afuera. Uf. ¿Cerraste bien el juego? Sí, no, no. Estaba jugando. Me tiró. Mira, fui con uno de los trucos a tirar la ruleta que hay, que es darle muy despacito al joystick. Entonces solo te hace una vuelta. Y es posible que te toque el... Que tal. Y lo estaba diciendo y justo lo hice y le di tan lento que se movió solo cinco casillas. ¿En serio? Te lo juro, tío. Súper lento le di. Y fue como... ¿Cómo? No me dijo como... Espera. Mierda. Qué putada. Ay, Ángel. Ay, Ángel. Con un equipo de AIM a 148 casas, te pasas los tres primeros nodos de la campaña de místicos para poder formar a Ángel. Los tres primeros. La campaña de místicos. Sí. Fuerzas místicas. Fuerzas místicas de en el nodo 2. ¿Pero de qué campaña? En el capítulo 2. ¿En el capítulo 2? De en las fuerzas místicas. Pues hazte el... Hazte el AIM. Para hacer esa campaña. Porque llegas hasta... Ah, bueno, que no puedes... En eso no puedes... No, no, no. No, la digo la de villanos, joder. No de místicos. Villanos... ¿Cuál? ¿Qué capítulo? El capítulo 7. El último. Los tres primeros nodos. No puedo todavía. ¿Qué te dice? Tengo que completar el nodo 7.1 de héroes. Y para completar el nodo 7.1 de héroes... O sea, para llegar al capítulo 7 de héroes... Tengo que ser nivel 70. Ah, bueno. Entonces... Déjame ahí que... ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? Llegaste. Me queda poquito. Muy poquito me queda. Pues tienes que llegar. Porque si no, al final me voy a quedar sin unidades. Para poder jugar contigo parejo. Hombre, mi equipo más fuerte ahora son 140.000. Hostia, quedé de... Quedé de segundo en el desafío de salto. Hostia, de puta madre. Yo me estoy viniendo, tía. No sé. Ah, es cierto. Ahorita me lo que ustedes. Lo digo para que nos mováis vosotros. Me estoy viniendo a... Básicamente. Vale. Y yo estoy... Voy a ir a la oficina. Voy a hacer un... Hacemos más misiones. Como la del Ramboody. La del Ramboody. Sí, sí, sí. Vale. Lo que tengo aquí es el casinos. Ah, vale. A mí me acaban de tocar 20.000 fechas. Fichas. Y con esas 20.000 fichas que las cobré. Me voy al banco. Ingreso. 20.000. Ingreso 20.000. Más 40.000 que tenía. Ya son 60.000. 69.000. Más el dinero que acabo de ganar. Y me pongo en... En... Ingreso. En... Todo. Sí. 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 Y me pongo en... 992.000 dólares. Hostia, puedes comprar el centro de operaciones ya, ¿no? ¿No lo tienes? ¿No lo tienes? No, tengo el terror bite. Ángel, no. Pues sí deberías de comprarlo, ahorita que está de promoción. Sí, porque es caro de coger. Igual te voy a dar. A cuánto sale. Lo primero es comprarlo, es mejor ya las compro. 735.000, pues sí, lo voy a comprar. Si decís que sí... A ver, no sé. Pero, ¿qué misiones tiene las del centro de operaciones, básicamente? Las que puse yo otro día. ¿Para qué sirve? Para hacer misiones, solo. Es como el terror bite. No, no, no. El terror bite, las misiones que le da el terror bite, unas son las de los negocios que tienes y otras son las del mundo abierto. Las del trailer son las del... Te manda otra... Si fueran de golpe o algo así. O sea, si fueran... Te manda a atrapar. Ah, vale. Pues entonces, sí. Son de búsqueda de matchmaking. No necesitas... No tienes que tener equipaje. Buscas a gente. ¿Cuál tienes tú? ¿El Phantom o el Howler? El que es... No sé, no me lo he contado. ¿Cuál es el nombre? El que es como Optimus Prime. Sí, es. Ah, yo tengo ese. No, espérate. ¿Cuál es el Phantom? ¿El que es plano o el que está largo con la narizota? El que está largo con la narizota es el Phantom. Ah, yo tengo el otro. El plano. Ah, es que el otro está guapo, joder. Sí, pero el plano te dan como una barrera en frente del trailer. De hecho, ahorita... ¿No te coges el tuyo? Y yo te muestro ahorita el mío. Yo el mío lo tengo a tope. Mi camino ya está. Y el fe ya aguanta. Aguanta, aguanta. Buah, pero yo a tope no la puedo poner todavía. No, a tope es carísimo. No, a tope es carísimo. Mejor a la tope. ¿En qué aguante? 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 De que se corra y todo eso. Yo le pongo... Me falta torreta porque no la puedo comprar, porque la tengo que desbloquear al primer. En investigación. Y por lo que es el de la investigación, siempre se toca en random. Ah, todavía no pude esperar. 150.000. Eso es malazo. Eso de no poder escoger tú las investigaciones que quieres, no me hace mucha gracia, la verdad. Lo primero que me empezó a salir fueron los skins de los autos. O sea, ¿eso para qué? Joder, skins. A mí lo primero que me empezó a salir es el remolque, la tanqueta, cosas que no voy a comprar. No, pensé en comprar el APC, pero tengo que desbloquearlo también. No, y el APC, pues sí te sirve como para poner las minas, pero si le cambias el cañón por los misiles, los misiles no son preeregidos, son normales. Y no tienes un límite de 60. Del tío este que os dije que en YouTube hace vídeos comparación de vehículos, estuve viendo uno de comparación de tanques. Y el tío se hizo uno de comparación de todas las motos del juego, ¿eh? Con datos de aceleración, velocidad punta, frenado, flipas, ¿eh? Como se le ocurra al tío, ¿eh? ¿Cuál es el coche más rápido que hay? Hostia, ni puta idea. ¿Tú no sabes, Enki? No, ni idea tampoco, estoy igual. No es por curiosidad, yo que sé. Si fuera a comprar... Yo voy a comprar una moto de las caras, tío. ¿Comprar el coche más rápido? Pues igual sí que compensa comprar el coche más rápido. O la moto más rápida. Yo, por ejemplo, necesito un coche rápido para cocer las contrarrelox. Las contrarrelox no... O sea, y según un vídeo... Ha germando un vídeo, que pasando el contrarrelox te deban doscientos mil por cada contrarrelox. Qué guapo este coche, chavos. O sea, está en modo todo. ¿Cuál es el coche? La Western Night Play. Ah, sí, yo también la vi. Me gustó... Pero no sé si sea rápida, ¿eh? Eso sí no lo tengo idea. Pues lo vamos a probar. A la cien mil, para afuera. Me quedé... Tenía casi un millón y me quedé con cincuenta y dos mil dólares. Y como jugamos en tu partida, no nos puedes pagar a tú. No nos puedes pagar, ¿no? Porque cada día que pasa nos paga cien jubil a cada uno. ¿Qué dices? Eso no lo sabía, señor. Vale, ya tengo ocho mil, pero creo que nunca se los han descontado a alguien. Puede ser, ¿eh? Porque me empiezan a saltar en la entrada de la autovía. Nada, estoy cerca del casino, la verdad. Sí, acabo de pasar yo por ahí parado. Ah, ya te vi, ya te vi. Ahí parado. Mira, el de la X. Sí. ¿Cuánto tienes de recompensa? Lo tengo ahí. No lo sé. Diego, ¿cuánto tienes de recompensa? ¿Tú? ¿Pareces el de la X? Ah, siete mil. Si tengo, tengo siete mil. Me pusieron, no sé si me mataron a uno, la verdad. Me la pusieron. ¿Ya fuisteis al casino? Yo estoy. Yo todavía no puedo tirarlo. Ahora sí puedo. A ver. Llegando ahora el casino. Esa es la, ah, no, ya te dice que si ya habías pedido la NAC, la nueva moto. No, esta es, no, aún no la pedí. Espera, es que estoy con el, como pido ahora vehículos. Si no me revienten el coche, déjalo aquí en el puto casino. No te lo en el estacionamiento. No el que te lo aparca, sino el del garage. Hay una puerta al lado que dice garage, te lo metes directamente al estacionamiento y no te lo cobras. Ya nada más vuelves a salir al estacionamiento y lo agarras. Ah, sí. Ah, yo creo que solo se podía. Juan, ¿lo qué? Yo creo que solo se podía si tenías el... Sí, el estacionamiento. Yo creo que solo se podía tener el... Tenías el... El departamento de... No. Sí, el departamento. No, incluso tienes el apartamento y puedes ir al... Al apartamento. Ayer era que la hice la tirada. Y ves mogollón de coches. Y ves mogollón de coches. No, mogollón de coches, pero... No, tú no puedes ahora. No puedes. Ayer era... Era uno menos cuarto. No las... No las 12, eh. No las dos tenemos cuarto. Ay, qué hostia. Me acabo de dar. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya. Están guapos estos coches. Ese es el que llevas ahora es el del... El del casino. Sí, el del casino. ¿Qué tal corre? Quiero métete ahí. Corre bien, corre bien. Pero no, no se corre mucho en punto, eh. No, no corre mucho. Corre bien, pero no mucho, eh. De hecho, creo que es un poco más vento del que tengo. No, no, no. A ver. ¿Qué tal? Ahí dice estacionamiento. Es esta, la moto. Sí, es esta. ¿Y qué tal? ¿Te lo deja metido ya en el garaje? O sea, en el aparcamiento. Aparece en el estacionamiento. Taca que era ya. Ya te vi. ¿Lo ves? Hostia. Wow, qué guapa está esta moto. Bueno, sabía que se... Y aquí hay coches. ¿Puedo robar? Sí, pero... No, no los puede robar, eh. ¿Por qué no puede robarlos? No se puede. Porque no te los deja robar. Y los bloquea. ¿Y cómo se sale de aquí? ¿Ves? Ahí en la puerta. Ajá, ahí está aquí. Ahí te vas. ¿Y esto qué se hace? ¿Casino o salir? Así que en el barco garaje de la terraza de la azotea, azotea, azotea. Vente a la azotea, que no la viste. Sí, sí, que la viste. Yo la investigué en el... Uf. En la misión del casino, ya investigué el casino. En las funciones de los recreativos. Investigé el casino. Pero me faltan cuatro cosas. Por lo tanto, no sé qué carasito se da. Lo que. Lo que. En lo de las fotos está. En lo de seguridad. Una está en el túnel. Hay un túnel al lado que debe tomar una foto para que se libre en lo de seguridad. ¿Un túnel? No. Sí, mira, ven. Te sigo. Más bien, sígueme. Ya saliste desde el estacionamiento. Ah, sí, acá atrás. Sí, sí, sí. Entro, me garaje otra vez. Entro, entro, voy bien. Uy. A ver, no es muy rápida esta moto, pero, joder, está muy bonita. Es una puta Harley Davies. Ah, pues le puedes meter a las maletas y todo. Unos ruedotes de la hostia. ¿Dónde estás? Claro, te veo. ¿Quién, yo? No, en qué. Me va subiendo en el ascensor. Es en el... Pero desde el carácter, estaba. ¿Qué tú ves? ¿A dónde el ascensor? ¿Puedo decir? Pues nada, te tienes que salir del casino, ¿eh? Yo estaba fuera. Ah, estabas fuera. Decía que tenía que entrar. Sí. Porque ya ves que las fotos las tienes que tomar, pero... O hay varias fotos que... Unas zonas del techo, bueno, sí, las detrás del casino y la del... La del túnel es para liberar el... El de seguridad. Ya te dije. Pues... Ah, pero yo creo que por aquí no puedo venir investigando el casino. No, sí. Porque te puedes alejar... No te puedes alejar de la zona, supuestamente. Mientras no entres, todavía es bueno. Ya ves que sale el casino todavía y te dice que tomen las fotos de afuera. Añen acá abajo. Ah, estás del otro lado. Esa abajo, a ver. ¿Estás seguro de que necesitas más snacks? ¿No, sigo bien? No, bajaré. ¿Cuándo te terminas lo que te dices? A través del coche, pues que mi coche no sé si de la pasada. Vamos a probar. El túnel es este. Ah, pero este es el escape del... Escape del... Sí, escape del banco. Del golpe del casino. Sí. La verdad es que te pide que tomes fotos de adentro del casino y afuera de las puertas. Esta es una de las últimas. Haciendo esta, puedes hacerla del que vienes vestido de guardia de seguridad. En una camioneta blindada. Anda. Esta misión del juego, ¿sabes? Escapas en moto de aquí. Quiero recordar. Hecho un poco. También te creo que te puedes escapar en varios campos. Uy. Ahora sí, ¿es dónde? ¿De dónde? Baila. Baila. Ok, cierro, cuando quieres. Tengo que robar un coche. Sí, anda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo a vos, solo uno, qué cabrón. ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? Ah, sí, ya lo veo. Lo marqué. Ya está marcado. Vamos para allá. Va, iba a llegar en que... Bueno, por lo menos antes que yo llegue. Yo aún estoy saliendo a la oficina. Uf, entonces llega en que... Hay un blanco ahí. Hay un jugador que ha perdido. No desaparece aún el coche, no para robar. No, ellos no. Solo hasta que ya lo tienen. Voy a aprovechar. Tengo comida. ¿Afuera de la oficina? Sí. Ahí saliendo de la oficina casi se me bugea. Quedo ahí pillado. Sí, ahorita aparece. A mí también me pasa el fruto porque se bugea mucho ahí. Vale, ¿dónde es? Ya llegaste tú, ¿no? Bien, que está a puntito. Si no me estrella, sí. Vale, ¿dónde hay que ir? Vale, ¿dónde hay que ir? La marca allá. Y el punto amarillo. Y el punto amarillo. A mí no me sale el camino, joder. ¿No te ha salido? No. Es la oficina. Es el almacén que hay abajo, a la derecha. Sí. Ya puse la marca. Vale. Vamos a ver quién se cruza. ¿Hay algún jugador? En primeras no hay ningún jugador. Hay dos blancos. Ahí cerca. Nos vamos en contra. Wow. ¿Helicópteros detrás de mí allá? ¿Helicóptero helicóptero de playa o helicóptero de playa? NPC, NPC. Ah. Siguiendo dos. ¿Vas a de mi va a la partida? Ah, no. Están conmigo, están conmigo. No van. Si me siguen a mí, no están conmigo. No, le pasan de mí. No, no. Va a por ti el helicóptero. Mierda, no me lo consiguió. Y de este también es un auto. Y si hay uno, hay uno con calavera, matando a Peña. Nos juntamos a Ángel y yo aquí. Sí. ¿Qué coche llevas? ¿Ese lo llevas, en serio? Sí. Se metió. Se metió. Se metió. Vale. Hostia, Diego. Me los dejaste bloqueando la calle. Sí, tío. No sé qué hiciste ahí. Chocaron entre sí. Pues yo no toqué ninguno. Y me mataron. Antes había realizado ya. Vale, ¿qué hacemos? Sí, es que este es el único auto que tiene. ¿Para dónde? ¿Cuál? Sí, ya los vendí todos. Cada vez que los voy cogiendo, los vendo. Sí, de hecho, yo los voy aguardando porque los estándar y los de clase media, si tienes como 8 o 9, de cada uno, te empiezan ya saliera puros de clase de alta gama y ya sabes que esos te dan 100 mil. Ah, no sabía eso. Sí, porque crees que yo tengo varios appos acá. A mayoría son de alta gama. Vale, ¿qué hacemos? Vale. Otra vez en la oficina. Es que no, es que no... No me dejaba hacer la siguiente misión de vehículos especiales. Me necesitaba robar un coche. Ah, vale. Y ahora ya podemos hacer el otro. A ver, están moviendo. Que mueven, que mueven, que mueven. No lo veo. No lo veo. Sí, sí, no. ¿Dónde están? No lo sé, no lo veo en el mapa. Pagaron, estos pagaron. ¡Toma! Ha desaparecido. ¿Cuánto tiempo te dan por pagar? Tres minutos. Tres minutos. Bueno, si pagas por las habilidades especiales de lo que hayas comprado. Bueno, pagado. Si le pidas al arte que te desaparezca, nada más es un minuto. Toma, hostia. ¡Aparcado! Madre mía, esto es un clip, ¿eh? Aquí hay que hacer un clip de esto. ¿Estás arriba o abajo? ¿Estás arriba o abajo? No, Diego. Yo arriba, en la parte de arriba del... Ah, va. Esperando para ver dónde aparece para coger la autopista. ¿En qué dirección? Aparece para ir a por ellos. Tampoco puede tardar mucho en aparecer, ¿no? Bueno, pues la misión... Voy. 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 Tengo que cambiar de coche No, debe de entregar ya el... Esto se debe entregar bien Ok ¿La mercancía? Sí Mierda, tengo un tío aquí Sí, tengo un tío ahí Y la poli Corre, corre, corre Mierda, no puedo acceder Es que en la lista de jugadores tampoco hay ninguna otra organización No se me puede cerrar No se me puede cerrar Ok, acabo de ir a los próximos años Pero es el disco que es de motero Sí, sí Los únicos que hay son el azul y el café Y el café está distinto Por supuesto Por eso digo que ellos se habrán Se habrán entregado ya Porque el Ghost Killer está allí en... Estaba ahora en un garaje Tengo un coche Tengo un coche Tengo un coche Tengo un coche Ufff Madre Madre ¿Por qué te suicidaste o qué? El Deluxo, no? Me mató la poli Me mató la poli Aquí hay un tío parado No No El de estar aquí La oficina Estas de la oficina Mira el tío parado creo ni siquiera se ha movido Porque lo sigues viendo para el mismo lado Sí Lo va a matar está en una furgoneta le voy a clavar c4 en la furgoneta no va a ser no va a ser eso porque no te quieres poner a hacer misiones porque si no nos van a coger si si pero pero esto es welcome to the fin del mundo es brutal mierda otra vez dos estrellas ¿Cómo se llama lo que mataste? ¿Cómo que? No lo sé ¿Por qué está aquí parado? Tuveless Tuveless mold Lo voy a matar yo también por si acaso Así ya lo cantamos Tienes a la poli aquí enfadada Ya Tengo tres estrellas Estos son los mejores sitios Son los mejores sitios para hacer las cinco estrellas La coca de metro Porque solo pueden venir por aquí Te quedas aquí en los puntos Y pones granadas y pones de todo Los helicópteros no te dan Un punto ni siquiera Pero aquí tienes una De poli Mira ya somos cuatro Tres, cuatro autos Ya tienen que estar ya los del FBI Ahí No, pero los de la poli No, no llega la No, no es desutilizado Madre mía Y aún no Había terminado Un puto cargador ¿Eh? Aguas ahí te van Ya están bajando Desde el micrófono Y también Están para atrás Vamos a tirar el micrófono Hostia, me mataron Hostia, cuidado Cuidado, cuidado Es que estos ya son Son potentes ¿Eh? ¿Tú por qué te deshidras? Pero la encena granada Y me explotó a mí Me hace una bomba de sí Y ahora me van a matar Es que cerrarte ahí Es muy jodido Te vas a robar el helicóptero de la policía Sí, quería, quería Bueno, la voy a liar Venga, voy a liar Por lo que pueda A ver si llegan los cinco estrellas, tío No sé Pero la voy a liar muy gorda ahora mismo Te lo digo ahora, ¿eh? La voy a liar muy gorda Mi madre Yo no sé cuántas estrellas me va a salir de golpe Te la voy a liar mi gorda ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Voy contigo para abajo A ver si consigo llegar vivo ¿Qué hiciste? Chimpaste el helicóptero Tiene todo de guerra No, el helicóptero es que es de la policía Les puse granadas de adhesivas Me metí abajo el explotador Qué buena idea me acabas de dar Dos estrellas Mierda, esa no la quería poner ahí Ay, sé, qué joder Pum, creí que era un guiri, tío Sí, yo sé No está que atacar, tío No quiero joder la idea Este es el seguro Este es el seguro Eso es el seguro Ahora me pongo la M4 Madre mía Cómo está el mapa, chaval Ese vieres acá afuera Ufff Deja que bajen muchos Deja que bajen muchos Deja que bajen Deja que bajen Me matan aquí Me matan Vente para atrás Pero si voy para atrás no puedo Cubro, te cubro ¿Quién es este de verde? Hay un guiri, hay ¿Quién es el de verde? ¿Eres tú? Yo no No Aquí es el azul Hostia, ¿y ese? No, no Uno de estos Un alien, joder No, no sé yo Y me matan And extinct ¿Quién es el de verde? Sí, pues le gané mil Participamos en la batalla comercial Venga Pero hay que salir de aquí Cinco estrellas ya Hay que matar Venga, matarme Cinco estrellas Tienes que aguantar como cinco minutos Para que te den un logo Ah, yo no Digo yo Me pone un más ocho Me pone un más ocho encima del cuero ¿Qué significa eso? Me pone un más ocho encima del cuero No sé qué significa eso Ay, que tú en estas Vamos, amor Tú y yo Deja a gelade hacer eso Y tú y yo Nos vamos a coger un Venga Hostia, ¿y eso? Perdón Ah, esto es el APC No, sube de adelante Para que maneje los camiones Atrás solo te da una atrayadora Tarda en subir Vale Tenemos que matar a Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Para que nos vean La ubicación de la guerra comercial Sí Voy marcando Voy marcando Vale, primero este Que es el que está ahí en el puerto Joder, me quitaron la nariz Jajaja Ah, eso se apuntó manual De un disparo, tío Sí, ten en cuenta que no, neta No son teledirigidos Y solo tiene 60 disparos De esa cosa Ah, solo tiene 60 Bueno Sí Es que mierda Tampoco es tan bueno Sí, exactamente Por eso que prefiero el cañón Al lanzacuex En que el lanzacuex es poderoso Eso sí, pero Sí, no, no Sí que sí Aparte no para de disparar Es una pasada Esto es para reventar aviones Y cosas así ¿Qué son? ¿Cinco minutos en la vida real O cinco minutos en el juego? Cinco minutos en la vida real Puta madre Ya me estoy cansando de disparar ¿Y qué te dan? Si lo haces Logro Nada, vamos a un logro Y ya Ah ¿Eso lo haces en el En el mobbidor ¿O es en el online? No, tiene que ser en el online No No, me chimparon ya Vale, siguiente Siguiente Ahí Es el siguiente Chavales, están por todo el mapa No sé Era mejor que hiciéramos un helicóptero Tú pide helicóptero el grande No, 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 ya Pero de supuesto no llegamos ni de coño Otra vez no lo dan en la playa Así que hay que ir a otra playa ¿Qué tiene este almacén comprado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lo tiene cogido? ¿Cuál? Ah, el almacén Tienes tu almacén tú, ¿no? Yo tengo un almacén Y el almacén de vehículos Ah, no entro por allá Pasa por el agua ¿Sí? Un segundo Mierda Mierda Ándale 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 Ah, no puedo pedirlo Ah, no puedo pedirlo Ah, no puedo pedirlo No puedo pedirlo Si te sales del vehículo Tal vez si te deja No, el buzar solo lo puedo pedir Por el presidente Ah, pues ponme al presidente De vicepresidente Ponme Ángel Súbeme al vicepresidente Rápido Voy a hacer la batalla comercial Y si vamos No te puedo subir a vicepresidente Aquí Sí, sí que puede Sí que puede Si tienes un teto de gestión ¿Seguro surf? No Ah, cierto Seguro surf No te has que hacer vicepresidente Eso es un teto de moteros Solo Estáis en la playa, ¿no? Te lo pido aquí Sí Vale, pídeme Sí Yo voy por mi ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? Me lo puso aquí En la puerta Es que te lo puso Altrato Vale, voy por él ¿Dónde estás? En la oficina En la puerta En la oficina Vale Aún está el armazón Del helicóptero De la policía Destrociendo Sí, creo que terminamos Antes Así que sí Que yendo En el pc Está todo muy lejos Vale, pues yo Mientras que Aún voy a tardar un poco En que Ya voy directo Al de paleto Vale, de arriba de todo Vale Vale Agarro un coche Y me ve la policía Que hay que ir A los objetivos Fui a Mientras tú estás ahí Jugando a aguantar Vamos haciendo eso No, yo ya morí Ya moriste No aguantaste Es imposible Llega un momento Que solo te bajan Son los del F-20 Ya van dos menos Desconecten Venga, voy contigo Vamos 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 pa' paleto Ahí De golpe ¿Por cuál van? Vamos pa' paleto Yo me voy por el de paleto Espere Yo me voy por ese Por el de paleto Ustedes váyanse Por el que está a la izquierda No sé cuál sea Vale Ah, no es cierto Yo tengo una frente No, sí, sí Váyanse por el de paleto Vamos pa' paleto Entonces Si, este es paleto Yo por el de la derecha Vale Listo Solo queda el de paleto Vale ¿Cuántas estrellas tienes, Ángel? No sé Ahí está Voy contigo, tío ¿Cuántas estrellas tengas? No sé No sé Cada uno tiene sus estrellas, eh Cuando estamos en el modo libre Ya, pero a mí Yo no tengo nada No, yo tampoco No, yo tengo una estrella aún Después de los contos Están lanzando, en serio Ya No sé, Andrés Estoy lanzando, la verdad Porque al lado de los marcos no vienen Ahora te van a venir estrellas No te preocupes Vamos a liar Igual no era bueno Ahora sí Ahora sí que tengo una Yo también Uno, yo era cuatro No, no, que nosotros tenemos Tenemos permiso Para pasar por encima Es verdad Sí, sí, es verdad No, para mí se te les va a aparecer la caja No, que quiera que esté Vayan a la caja ¿Les quedas de acá? Llevo, a la caja A la caja verde Ya me giré Ya me giré ¿Cuánto está, Ángel? En la playa donde la Noria Joder Y va a pasar un avión Con un jugador No Cargamento de transporte aéreo ¿Qué es eso? No sé, pero Eso es tu cargamento Va a pasar al lado, eh Va, pues entonces no creo que se para hacer Joder Pues le hicimos la misión a alguien Como lo cogen Y le hicimos la misión a alguien Me cago en la puta No, quien lo coja Os lo vais a cruzar, eh Al avión Sí Yo no lo veo, eh Va a pasar ahora Ahora lo vais a ver hacia la izquierda No lo veo ni en el mapa Sí, 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 sí ¿Cómo se llama? Para resaltarlo Es que no me sale Solo me sale cargamento de transporte aéreo Tiene que salir Ahora a vuestra izquierda Sí, yo ya lo vi Sí, yo ya lo vi Se estoy yendo Donde el madrazo Se va pasando por el madrazo Va, se pira, se pira Ey, alguien se... Eh, el del op... Un opresor Nos robó cargamento Eh, vete tú Por el opresor Si puedes Vete tú por el opresor Lo llevó al... Lo llevó al turno, eh Ya llegó ¿Ya llegó? Joder, me cago Diego, vete Sí ¿Dónde están? ¿Abajo o arriba? Yo creo que están arriba Busca ahí rápido Yo me quedo aquí descubriendo Busca tú abajo, rápido Google the app Ah, está abajo Está abajo La playa Sí, lo he marcado abajo Sí, lo he marcado abajo Abajo de la cosa esa del muelle Voy, voy, voy Ah, ya viene el opresor Lo voy a tirar Os tenéis uno abajo Ah, ya lo vi Sí Ya lo vi, ya lo vi Ah, perdón, pensé que era tú Ay, coño, eres tú, joder Sí, el de la opresor está arriba Sí, el de la opresor está arriba ¿Os lo cogisteis, no? Sí, ya lo lleváis Sí, pero necesitamos un auto Porque ese nos va a volar Un auto que no nos vuelve Los presos ya no se bajan No, si lo pueden... Tiene aquí chollo para andar escapante Está dentro de la opresor que iros Ahí, ahí, ahí Qué bueno, qué bueno De puta madre Aquí hay coches, Enki Ven Este, este Venga, iros, 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 iros Enki, ¿dónde estás? Arriba de un cargamento Es quien lleva el cargamento El segundo fue el que nos mató Lo lleva Enki, el cargamento, joder Ah, es que se van en el helicóptero, joder Me mataron Pues cuidado, eh Cuidado con el helicóptero Que te pueden lanzar con lanzacoetes No, ya me matan Joder, qué pesado Ay, qué cabrón Ahí te va, eh Ahí te va, eh No, no pierdes venir Me mató Qué bueno es el tío, eh Me cago en Dios El hincho está en este Es bueno Después de que destruyes la opresor Te piden cinco minutos Para volver la opresor Sí, 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 claro Por eso Dime que en el momento de escapar Hostia ¿Por qué me mató, tío? No, porque me mató otro Me mató otro Pues que no te maten tanto Que baja mi dinero Me cago con la paga Sí, claro Salva, mi joder A mí que me cuentas Pues salte de ahí, joder Me cago en la puta Bueno, ya te enteré Buah, tío Es buenísimo el tío, eh Y un tiro Me mató otra vez O va con hacks O algo así Porque, cuidado Uf, uf ¿Cómo que me dio el tío? Ángel, joder Que te pides No me das nada Pero, coño Estaba robando un coche ¿A quién quieres que pides el tío? ¿A el azul o al café? Al Ghost Killer Va Vale, los dos Trae el Terror Bite Vente con el Terror Bite Poneros el Terror Bite Que va a comer mierda Me cago con la paga ¿Dónde está? Sí, pero también pones el Ghost Killer No, no lo puedo pedir Solo lo puede pedir el director Ángel, pídete rápido, tío Pídete el Terror Bite Ya, que lo vamos a margar Rápido, en este juego No es Compatible, eh Pídete el Terror Bite Que lo vamos a margar Pero es que no doy, tío Cada vez que revivo Como me matan Joder Porque estamos en la playa Por ese tipo de pangolisa que hay Otra vez, mi madre No sé si los veo, güey Entre el café y el azul El azul ya se va Prociden en el azul Para expulsarlo en el menú de jugador Y ya con tres fotos Creo que así se va ¿Cómo? 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 ¿Cómo se llama? Espera, ¿dónde está hecho? ¿El de Ghost? ¿O el café? ¿Vadores? Vale Vale, vale Vale, vale Ghost Ponle al Ghost Y al Inchheim Ángelo de expulsar ¿Dónde? ¿Cómo es eso? Lista de 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 El Ghost Tiene la patada Ya Hay que pagar La patada El Einstein Es El Einstein Sí Que me acaba de matar De matar Aún por encima Por dirección No me podemos poner a uno No me lo voy a dejar poner a uno No lo veo, tío Einstein, aquí está Expulsar Al Inchie ya le puso la patada Y el Ghost Killer Son del mismo Son del mismo Yo le puse a Lista de Yo le puse a Lista de Por Puse a Lista de Lista de ¿Dónde está Abajo Del Ponte Sí No sé No sé Pero Ya se le acabaron Los coates Para Esto Por Por Me pierdo Sí Yo también Por Me acaba de Chimpar Ahora Por Moverme Tío Ya salgo De la Playa Tío Salgo De la Playa Buah Salí De la Playa Atrap Por Culo Lista Oh Oh Me revivió Fuera De Puta Madre Hola Ahí está Estoy libre Ahí nos viene Nos viene Nos viene Nos viene Ahí Nos tenemos el menú Mirándonos También Guapo Te mandará a la mar Te mandará a la mar Ya está Para que le moleste Por Yo le voy a poner un mensaje Fuck You Fuck you Ahí va Texto prohibido Mierda Se lo voy a poner Con consonancia Fuck A ver si lo entiendas Va por ella Va por ella Le va a atacar Le va a atacar Le va a atacar Le va a atacar Pero atracar Pero atracar No tío Mándale a Maryweather Joder No 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 Acerca ¿Cuánto? Ah 2000 No tenía dinero En fin En fin En fin En fin En fin ¿Qué puedo hacer Para ti? En fin En fin En fin En fin Al Ghost Killer Venga Al Ghost Killer Venga va ¿Cuánto pagas pues? 7500 Y yo le envío a otros A otros mercenarios Sí Lo envío a hacer También Molaría un ataque aéreo Pero hay quien sabe Donde Ah A ver Me mató Me mató Me mató Me mató el designer Me queda con Dios Se picó ¿Con qué? ¿Cómo te mató? ¿Con qué? Mira por mí Le metas que le robaba Es que le robé Aquí Te robó Ay Quieto Por fin Perdona tío Sube No me jodes Tienes putas mejores Todas Ahí él lanza cohetes Bueno Y el rodaje se lo tienes puesto ¿Verdad? Vete a por él El de jugadores Sí Vete a por él Vete a por él Va a flipar Vamos a perder la vida Ya me estoy sentando a la torreta Va a sentarte ¿Dónde están? Ah Viene detrás nuestra ¿Eh? Vale Está encima nuestra ¿Eh? Míralo Míralo Ahí está Mira, ya Que esté Que esté ¿Dónde está? A ver Está con nosotros Joder Mira, ya No lo veo Está muy encima Está muy encima No, no Está debajo Míralo Míralo ¡Ah! Uy, casi ¿Quién está tirando los misiles? Yo ¡Wheel! Vale, vale Lo maté Ya está la muerte Ya está Ya está Ya está Ya está Pero murió por la policía ¿O sea? No sé Vamos a por él Vete a por él Sí, sí, sí Murió solo Está en la playa Está en la playa Uy, está en la playa ¿Sería? ¡Hala! Ya está Maté primero Jejeje Vete Vete por él Vete por él Baja, baja Voy, hombre Voy, hombre Voy, tranquilo ¿De dónde estás alejando? Joder ¿Qué es más? Sí, pero es que tendré que bajar por aquí Diego Que es su zona de bajada Sí, ya está Cómprate tú uno Y tírate Ahí está Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Ya está en la playa ¿Y el otro? ¿Y el otro? Bueno, está afuera Joder El otro no sé dónde está ¿En los esquinas? Sí, sí, sí Se separaron Ya no están juntos Está aquí el Ichstein Está ahí enfrente Ya, vete, vete, vete por él Cuando lo capten en el radar Cuando lo capten Está muerto ya Ahí está ¡Pum! ¡Vete para atrás! Está muerto Jeje Parece que se va de la partida Detrás, Mestre Venga Detrás, Mestre Detrás, Mestre ¿Dónde? Se acaba pillando la partida Detrás, lo digo yo Y no le diste Ya, ya, se escapó Aquí, aquí Lo que va a hacer esca... Jeje Está muerto Está usando la pared El Ichstein Ha muerto Se desapareció Se desapareció No, no reapareció Ya más No, ha muerto No, ahí está Otra vez Ahí está, ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Madre mía Cuántos policías Ay, que nos vuelcan Hago yo rápidamente Limpieza No te preocupes Te vengo con Lens Yo estoy apuntando Por el todo el rato Yo no lo veo No sé dónde está El camino Baje Tú sigue el camino Lila Ahí está Ahí está ¡Uy! Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Vete para el vuelto ¿Dónde vas? Me dijiste sigue el camino Tío Sí, pero el que te hice yo Vete para atrás Yo sí, joder Pero si yo no lo veo ¿Cómo voy? Es el punto, Lila Es el punto, Lila Pero que no lo veo Y dale otra vez Vete para ahí Sigue recto Sigue recto Ahí, quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, joder Pero vamos a ver Tío, que no lo estoy viendo El punto Diciendo que te pare Vale, igual Ya se fue Ya lo echamos Ya lo echamos De la marga por la vida A ver Aquí, polla El Ghostkiller está arriba En su casa ¿Dónde? Sí Está arriba En la casa En una de las casas Que hay en el Yendo hacia Por el Por la autovía del casino El que marqué Es la que está marcada ¿Tienes el camino, tú? Sí No, a mí no No, a mí no me parece Se ha aparecido a veces No, no lo entiendo ¿En serio? El desaparecido El Ghostkiller A mí ya no me parece Ni en la lista de jugadores Sí, está Sí, sí, sí Está en la casa Metido Está en la casa Le llenamos toda la salida De minas Sí, es verdad A mí tampoco me sale La lista de jugadores Estoy fuerte Igual pago Para desaparecer Yo qué sé Pero la casa está allá arriba No, la lista de jugadores ¿De dónde desapareces? Desapareces del mapa Pero no de la lista Ahora que lo dices Está rarísimo Y ya no está en la lista Significa que ya se fue El juego Sí Sí Hostia Y en el mapa aparece Sigue Sí En la casa ¿Qué casa? La verdad No, yo la veo No En una En una Azul Azul clarito Pues déjame decirte Que si yo En un mapa Azul clarito Son como cinco cajas Estoy arriba de ustedes Sí No siguen las policías Sí, tres estrellas Hombre, es que montamos una en la playa de la hostia Por lo menos había 15 coches de la policía Hostia, que me pasa la salida Hostia Ups, perdón, no pensé que tenía Jajaja, fuiste tú, cazón Jajaja Pues menos mal, porque me estaba durmiendo, tío Joder Oye, a ver si me vas a joder Que huele el fuego, amigo Solo me acepta a mí Y no al Terrorbite Claro Claro, me lo chimpas Aguanta muchísimo Nosotros le doy una prueba Sí, míralo Míralo que aguanta Caga con la puta Ahí la hostia ¿Te lo dio cuenta? Sí Aunque ya me quedé Sí Ya tuvieras tus misiles No, no eran misiles Eran las rumpas esas que tiras La de racimo Sí, misiles tengo todavía Y un metrador ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la casa del tío, vamos Ah, bueno A ver si es verdad que sí Está dentro de la casa Vamos a poder rolar realmente No nos vamos a disparar Oye, llevan como 7, 8, 8 patrillas atrás, eh Sí, te robáis La virja Para entrar aquí Se está moviendo el Ghost Killer, eh Sí Viene hacia nosotros, eh Viene hacia nosotros, eh Preparaos, eh En el mapa Ah, ya lo vi, ya lo vi Va con calavera azul Viene justo hacia nosotros, Diego Prepárate, eh Sí Ahí está Vente a la torre Se va, se va pa'l norte Este va en un avión, eh Sí, sí Que va todo hostia ¿Avión o va en azul? Y vuelve, eh Uy, desapareció ahora Se fue del juego No No Dos killers Están fuera del radar Pagó, eh Va a venir, eh Prepárate ¿Qué viene? ¿Avión o qué viene? Yo creo que viene en mercancía A ver Yo creo que venía en caza, eh Por eso fue a dar una vuelta Ahí ve, ¿ves? Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me mató ¿Dónde está? ¿Cómo que te mató? Me mató la poli Hombre, las ventanas no aguantan No aguantan Mucho, eh Poder, me echó A tomar por cura Lo cojo yo entonces Hacia donde estés Ya estoy, ya estoy Ya estoy Hasta allá adentro Vale, vale Ah, ya vi dónde está ¿Qué es eso? Está en la casa, eh Sí, está en el búnker Es un búnker Sí, está en el búnker La acampamos aquí Sí, sí, sí Vete por delante Vete por delante Por la salida ¿Dónde sale? Se va a volver a morir, eh Se va a volver a morir, eh Pues muérete Y se hace por aquí Es una cosa Voy a dejar todo lleno de C4 El suelo Y nos vamos Y cuando salga le doy plumba Y que reviente ¿Pero ya salió? Salió ya, no me jodas Sí, sí ¿Y él se fue? No, él no se fue Desapareció Uy, este está chetado No, sigue, sigue los tres minutos Sí, está chetado No, yo sigo los tres minutos Ah, se metió otra vez al búnker Se metió al búnker Nos vio y se acojonó ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo el qué? Nos vio y se metió Joder, había salido Y ahora se metió otra vez en el búnker Porque nos vio Una de esas o sale con el tráiler O sale con el tráiler Que es lo único que aguantaría muy Aléjate, Ángel Que yo desde aquí Tienes que dejarte un poco más Un poco más distante Yo no puedo Pero estoy intentando Pero por la parte de delante Tiene que ser Por aquí no que se Se escapa Si sale ahora se escapa Me caga que me van a matar Esto es muy cerca para el rod ¿Por qué no me coge los coches de la policía ahora? Joder Coño, ¿por qué no baja el lanzacohetes? Ya está, ya está, ya está ¿Por qué me voy a poner? Y lo que está bajando Mira, mira, mira para abajo Es un buen sitio Si consigo aguantarte aquí No, me tengo que ir Me tengo que ir No, me mataron ¿Por qué no me han lanzado los misiles? No me dejan lanzar los misiles Vale Acaba de salir, ¿eh? Sí Y se fue el tío Ya, ya desapareció Ah, es que está en modo pasivo El tío No, no está en modo pasivo Eso me parece un candado No No, no puede Tengo a la cabrera Escapándose Se pira, se pira, se pira El cabrón se pira Hay que ir a su cual, ¿no? Sí Desapareció 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 de repente Otra vez ¿Y el terror bite? Ahí está Se pira, se pira Vamos a por él Voy a por él ¿Dónde está el terror bite? El terror bite lo tumbarían ya Se pira, vuelvo a llamar al terror bite No Ya no tiene calavera Bueno, hacemos Ahora tiene calaveras Se le quita y se le pone, tío Lo estoy siguiendo yo Como pueda ¿Qué coño va, tío? Pero va todo fosqueado Irán el jetpack Van No Yo lo vi salir con un night shark Con un night shark, no Es que pídame un avión Pídame un avión Un otro Pídame el hitra ¿Será ese helicóptero? ¿Será ese buza? Volvió a desaparecer Tío, anda apagando seguido Se metió en la casa Se metió ahí Tío, anda apagando seguido 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 Está transportando algo Mercancía especial Ahí está, ahí está Aquí está, aquí está, aquí está ¿Por qué no le doy? Es imposible, tío Se fue, ¿eh? Ya no está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Yo voy por la calavera que marqué Sí, ese, ese ¿No es el de la mercancía especial? Sí, es el que estoy persiguiendo, a ver si lo consigo derribar Con el lanzacohetes No creo que llegue El postkiller se fue hacia abajo Derecha, derecha, Enki ¿Dónde vas, Enki? Se fue, no, ya salió, se fue ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste, Diego? Te la entregó ¿Eh? ¿Por qué te fuiste? Yo, me echaste tú Me pone que te has ido de la partida Sí, me pone que te has caído Enki, ¿y tú estás? Sí, vamos juntos en el helicóptero Ah, se cayeron todos de la partida Estoy solo Me consiguió una expulsión de la partida Sí, me echaron Porque aquí seguimos con el ghostkiller Creando el caos Este helicóptero es la polla ¿Qué te costó a este? Bueno chicos, yo lo voy a dejar Vale Que ya está Bueno, pues voy a ir al casino entonces Id al casino vosotros A hacer la tirada Bueno, y a ti te veo mañana, ¿no, Diego? Bueno Sí, 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 sí No se va a quedar ahora, pero si jugaremos Bueno, esto va a partir de las 5 ya ¿Pero qué es el plan? Estar aquí ¿Pero que es merienda, cena o estar tirada o cuándo? Estar tirada como el otro día Yo voy a hacer un merendola Voy a hacer unas alitas Y unos muslitos de pollo Y ya Y va a haber sangría Y va a haber birras Y va a haber de todo ¿Y qué llevo? Yo es que no me puedo liar mucho Ya, bueno ¿Tampoco te podías el otro día Y te piraste casi a las 9 de la noche? Sí, ya está Pero que no puedo más tarde Me refiero Tengo que dormir Ya, no puedo dormir más ¿Qué llevas? Pues no sé Al principio nada Hay de todo Birras O lo que bebas ¿Tú vas a ver sangría? ¿O qué vas a beber? Como otro día Una cerveza Pues trae cervezas Yo tengo que coger coche Yo tengo que coger coche Y hay un pack de estos De 8 de estrella Bueno Yo tengo que coger coche Después es una liada Eh, ¿tú estás? Que duro se fue el audio Bueno, se escucha No, sí, sí, sí Estaba aquí Ahora, ahora Ah, vale Bueno, pues estoy en el casino Bueno Es que me das callar ¿Me te deja? Sí Sí Ya está Ya está Ya está Ya está El coche está Otra vez cinco estrellas Una vuelta casi completa Vale, dale despacito ¿Eh? Una vuelta completa Ni desconocida Sí Oh, no me jodas Por uno Por uno Por dos Me toco prende Por uno No pasa La camiseta de béisbol Duple Hostia Y mañana Mañana Sabes lo que vamos a hacer Diego Mañana aquí En medio del follón Nos sacamos De Con el móvil En el Twitch O eso O nos venimos a la habitación Y nos ponemos El 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 comienzo De la temporada nueva El destino Y hay evento Hay cinemática A las seis de la tarde Sí Pues yo también voy a cortar Entonces Sí Ya es bastante tarde ¿La una? Sí La una La una y diez Sí, sí, sí Hablamos mañana, chicos Bueno, mañana 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 no Mañana no No, mañana Sí, pasado 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 Nos vemos en la Uf Yo no creo Con la temporada No sé No sé No sé cómo vaya a acabar Pero no creo que No creo que esté ¿Te acuerdas la última vez? Que estaba muy Sí Muy colocado Y hasta te dije Ahora voy a echar una partida El Destiny Así toqué la cama Me quedé dormido Al instante Me comí la fuente De alitas Que quedaban Y así Y así me toqué la cama Me quedé dormido Al Pero al instante Olvídate No creo No creo que No creo que dé Bueno, chicos Hablamos entonces el miércoles Venga, chao Hasta luego Chao Chao, Enrique Hasta mañana Chao, chao Descansen Descansen Bueno, es un capítulo así Más normalito No he fumado mucho Voy a fumar esta chustilla Que tengo por acá Y yo tengo que ir a preparar Los adobos de la carne Porque ahora mismo El señor gelote Acaba de cumplir 34 años Happy birthday to me Y el mejor regalo que me podéis dar Es una suscripción Tanto a mi cuenta de Twitch Como a mi cuenta De YouTube Uff Joder, cabrón ¿A quién le vas a robar tú la pasta? Bilipollas Oh Jódete Chavales Nos vemos Buenos humos Y piensen en verde Nos vemos En la próxima